Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores y las personas que estén suscritas cuando lleguemos a esa cantidad podrán recibir una gran sorpresa. Para poder participar en esta gran sorpresa tienes que estar suscrito. Suscríbete, es muy fácil y sencillo. Solamente le tienes que dar al botón que dice suscribirse y es todo. Gracias. Oficialmente Lupillo Rivera se convierte en el participante más mentiroso, más odiado y más despreciado de las cuatro temporadas. Si quieres saber por qué, quédate en este video. Amigos y amigas, el día de hoy es domingo 12 de mayo. Vivimos el último posicionamiento donde le dijeron de todo a Lupillo. Lupillo se quiso defender pero se hundió más. Principalmente por un argumento que dijo algo así como, Rome, ustedes me negaron la comida. Tú predicas muchos valores y me negaste un plato de comida. Y Rome le dijo, no es cierto, eso no fue así. Nosotros te ofrecimos la comida. Y Lupillo dijo, no, no me la ofrecieron. Y luego dice, sí, sí, y hay pruebas. Entonces él se queda pensando y dice, bueno, si a mí me hubiera pasado, yo hubiera dejado el plato ahí. Aunque no lo quisiera, tíralo, haz lo que sea, ahí lo dejo para que me lo coma. Y Rome dijo, ¿qué? ¿No quieres que te lo dé también en la boca o qué? Prácticamente fue eso. A lo que, pues hasta aquí digamos medianamente bien. Aunque pues después empezó a decir que se fue porque, por código de amigos, que Rome quería con Ariana. Y él no sabía que Lupillo, no sabía que Ariana y Rome, pues como que también tenían una relación o estaban tratando de llevarla. Entonces este, ha hecho mentiras tras mentiras. Como si el público no viéramos todo lo que ha pasado en estas, estos cuatro meses. Por lo tanto, aquí se le cayeron muchas mentiras a Lupillo. Pero aquí no es lo peor. Lo peor fue cuando revelaron que a Alana le hicieron lo mismo. Le negaron la comida. Y adivinen quién fue. Dijo Lupillo, échame a mí la culpa. Yo fui el que negué esa comida. Entonces, lo que le dijiste a Rome, aquí queda perfectamente el de tres doritos después. O sea, tres doritos después, pues ahí anda diciendo que él también hizo lo mismo que tanto le juzgó a Rome. No tiene coherencia esto, amigos y amigas. No tiene ningún gramo de coherencia. Pues sí, ahora oficialmente Lupillo es el peor participante. Muchos lo llamarán buen estratega. Otros dirán, pues es que ve hasta dónde han llegado. Y sí, ha llegado muy lejos. Pero no por su forma de juego, sino por ser Lupillo Rivera. Sí, el nombre le ayudó demasiado. Un ejemplo extremista. Es como si entrara Taylor Swift. Obviamente no entraría a la casa. Por más maldades que haga, el público la perdonaría. Porque es Taylor, o sea, es una superestrella. Estoy siendo demasiado extremista, yo lo sé. Pero es un caso reflejado. Lupillo tal vez no es una superestrella. Pero sí tiene trayectoria. Y demasiado. Yo sé que ni a los talones le puede llegar a Taylor. Yo lo sé. No quiero ofender. Simplemente es un ejemplo. Entonces, aquí Lupillo Rivera, solo por ser Lupillo Rivera, avanzó demasiado. Pero si hubiera sido otra persona, tuviera otro nombre y otro apellido, digamos, Juanito Pérez. Juanito Pérez sale en la tercera o cuarta semana. Fácilmente sale en la tercera o cuarta semana. Digamos, tiene suerte. Juanito Pérez va avanzando. Sale el día que destruyó tierra. O bueno, cuando empezó a hacer las maldades hacia tierra. Entonces, no es estratega. Simplemente tiene un nombre muy pesado. Y un nombre demasiado respetado en Latinoamérica. Pues, tan solo recordar a Jenny Rivera, se me ponen los pelitos de los brazos de gallina. Así se erizan mis pelitos. Porque es respetable Jenny Rivera. Es tremenda cantante. Entonces, aquí, eso le ayudó mucho a Lupillo Rivera. No sé si no se dio cuenta. No sé si quiso jugar un juego donde, por ser solo Lupillo Rivera, le iban a creer todo. Ese es el participante que ha hecho peores cosas. Arturo Carmona, por menos, lo juzgaron. A Osvaldo, en la temporada 2, también. A Rey Grupero. A Gaby Hispánico. O sea, por menos cosas fueron odiados ellos. Por menos. Entonces, Lupillo Rivera acumuló todas esas cosas malas que no les gustaron de otros participantes en otras temporadas. También debo de incluir a Niurka. Y las agarró así. Todas esas cualidades malas las añadió a él. Más aparte, las multiplicó por mil. Es por eso que me atrevo a decir que Lupillo Rivera es el participante más odiado. Y sí, podría llegar al tercer lugar. No lo dudo. Al primero no. Y si llega, pues, se me haría muy raro. Pero, ok. Al puesto que llegue, va a llegar por ser Lupillo Rivera. Y no por ser un famoso de la Casa de los Famosos. Así de simple. Y bien, ¿ustedes qué opinan? Dímelo en los comentarios. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. Oficialmente, Lupillo Rivera se convierte en el participante más mentiroso, más odiado y más despreciado de las cuatro temporadas. Si quieres saber por qué, quédate en este video. Amigos y amigas, el día de hoy es domingo 12 de mayo. Vivimos el último posicionamiento. Donde le dijeron de todo a Lupillo. Lupillo se quiso defender, pero se hundió más. Principalmente por un argumento que dijo algo así como, Romy, ustedes me negaron la comida. Tú predicas muchos valores y me negaste un plato de comida. Y Romy le dijo, no es cierto. Eso no fue así. Sí, nosotros te ofrecimos la comida. Y Lupillo dijo, no, no me la ofrecieron. Y yo dice, sí, sí, y hay pruebas. Entonces, él se queda pensando y dice, bueno, si a mí me hubiera pasado, yo hubiera dejado el plato ahí. Aunque no lo quisiera, tíralo, haz lo que sea. Ahí lo dejo para que me lo coma. Y Romy dijo, ¿qué? ¿No quieres que te lo dé también en la boca o qué? Prácticamente fue eso. A lo que, pues hasta aquí, digamos, medianamente bien. Aunque, pues después empezó a decir que se fue. Porque, por código de amigos. Que Romy quería con Ariana. Y él no sabía, que Lupillo no sabía que Ariana y Romy, pues como que también tenían una relación. O estaban tratando de llevarla. Entonces, este, ha hecho mentiras tras mentiras. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.